Ay amor, recuérdame el beso que sabía te quiero Ay amor, hoy vine a buscarte y comenzar de cero Hoy vine a buscarte y comenzar de cero Que te hace pensar que te quiero olvidar Si todavía me acuerdo de ti Si es que tu risa, tu boca y tu cara No puedo borrar